A la Fiscalía le quedan los caminos, luchar por las mujeres o ser sus asesinos. La historia se repite, solo cambia el nombre de la víctima. Esta vez se trata de una madre soltera de la ciudad de Ambato. Vanessa Landinas Ortega era una mujer de 37 años. Vivía en un barrio pequeño de Ambato, madre soltera de una niña de un año y medio. El sábado 19 de octubre, hace aproximadamente dos meses, ella fue agredida con golpes contunentes que le dieron muerte instantánea. Fueron pocas las que llegaron hasta las afueras de la Fiscalía en Quito, pero luego se unieron más al grito de la solidaridad para exigir celeridad y transparencia. En el 66% de los casos de homicidios a mujeres, el asesino es una persona cercana a ella. En el caso de Vanessa, han pasado dos meses y aún se desconoce quién la mató. Entre gritos, cantos y pancartas, no pasó más de una hora que el fiscal general, Galo Chiriboga, salió a recibirlas a la puerta de la Fiscalía para confirmarles que el proceso está avanzando. Creemos que sea una auditoría transparente, que evidentemente estos casos no queden en la impunidad, que las autoridades se civilicen con la violencia contra la mujer. Ok, cuando ustedes se informen cuál es la política de la Fiscalía frente a estos delitos, van a ver que estamos en la misma línea de ustedes. Lo que tenemos en Ambato es uno de los centros de investigación forense más avanzados que tenemos desde el país y que por lo tanto no tengan dudas sobre las certezas. Es más, tenemos hoy la posibilidad de haber filmado el proceso de autosia de tal manera que la posibilidad de manipular eso es imposible. La próxima semana en la Asamblea Nacional se decidirá sobre la tipificación del femicidio y para esta asambleísta deberá llevar la pena máxima. Mire, estamos hablando de 30 años, ojalá nosotros podamos lograr este tema en el Código Integral Penal, es una aspiración. ¡Si tocan a una, nos tocan a todas! Gisela Bayona, 24 horas. ¡Nos tocan a todas!